Música 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 No me toque, no soy yo y yo soy yo, soy yo y soy yo y soy yo, soy yo y soy yo, pero a ti soy de la cuenta. ¿Por qué te pones triste? No me lo enseñaré. Porque desde el día que te fuiste, tú me quieres que siempre me acuerde, ahora tengo otro amorcito, tu perfume a mis amores. Porque desde el día que te fuiste, tú me quieres que siempre me acuerde. Porque desde el día que te fuiste, tú me quieres que siempre me acuerde, ahora tengo otro cariño. Porque la llena de Dios Esto para quedarse nuevo, carayito